Alí David Guerrero Cureza tu alma Si yo no soy un santo ¿Cómo voy a pedirle? Cureza tus labios Si los míos están gastados Yo sé que no eres la mejor mujer del mundo Pero eres la que quiero Con errores y virtudes fue que te conocí Y así te adoro Sé que no soy Dios para poder buscar Tu comportamiento Cuando te conocí naciste para mí Sin mirar tu pasado Y a pesar de que en tu vida no fui el primero Yo aprendí que hay valores que van por dentro Y ni el tiempo ni nada te aseguro Que los podrás arrancar No me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú No me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú Miguel Villazón Y Ángela Como los quiero Rafael Mejía Y nadie nos brille el futuro ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Para mí es difícil Sobre todo por mi orgullo Aceptar todo esto Para mí es difícil Pero voy a hacerlo Porque te quiero Sé que no tienes la culpa Que hayan jugado Con tus sentimientos Por ti yo lucharé Contra mareas y vientos Aunque no entiende el mundo Llega el salamado Diciendo que no ha pecado Que se sienta libre Aprendí en la vida De que todos los errores Pueden corregirse Y a pesar De que en tu vida No fui el primero Yo aprendí Que hay valores Que van por dentro Y ni el tiempo Ni nada Te aseguro Que los podré arrancar No me importa tu pasado No me importa No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú No me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú No me importa lo que hiciste 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 Gracias.